¡Muy bien, muy buenas tardes! Hola Perú, ya estamos listos para iniciar nuestro programa para decirte cómo estás. Bienvenido, ¿cómo están por la casa, en el trabajo, en las clínicas y hospitales donde nos sintonizan tanto? De verdad, un súper beso. Hoy estamos decididos a aprender a asesorarte, a divertirte sanamente. Pero como todos los jueves tenemos nuestra campaña. Ya sabes, hoy hablaremos de la quiropráctica y lo importante que es para todos nosotros desde los más chiquititos. ¿No es cierto, señora Nicolás? Sí, Lorena, acá estoy en la puerta de Radio Nacional con nuestra campaña y se me ha cumplido un gran sueño. El sueño de toda brichera, mira. Ay, qué lindo. Se llama Christopher Taylor, es huesero norteamericano, así los llaman. No somos hueseros gringos, pero somos doctores quiroprácticos. Acá está el doctor quiropráctico y vamos a hacer un deslizaje de columna vertebral para ver cómo está la columna de todas mis compañeras de clase que han venido. Mira, toda la promoción la tengo acá. ¡Saluden, chicas! Emocionadas, solteras, todas ellas, mira. Acá estamos. Bueno, nos van a chequear la columna, vamos a ver si está bien, si no hay una subluxación, ¿verdad? Una subluxación vertebral, sí, es cierto, Lorena. Estamos acá en el calle, frente al Canal 7, haciendo un deslizaje. Radio Nacional. Totalmente gratuito, perdón, es decir, Radio Nacional. Estamos dedicados a ayudar al público a encontrar un mejor nivel de salud y calidad de vida a través de la quiropráctica. Vamos a hacer un chequeo totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Oye, extraordinario. Tócame, mira, por acá tengo un común. Sí, también tienes que revisar la columna, Nicolás. ¿Ya ves? Tengo pico de loro, de guacamayo y de perico australiano. Lorena, sigue tú adelante en el estudio, yo me quedo acá con el sueño, el sueño. ¿Qué sueño? De San Antonio, pues. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? De verdad. Thank you so much. I'm very happy. Yes, of course. Es fantástico. Estamos muy enamorados, Billy. Estamos acá. Lorena, tienes que... ¿Cómo tú? Sí, yo salgo en un minuto. Taylor, de verdad, para hacerme mi chequeo. Pero, ¿qué tiene que ver la señora? Le quiere traducir de otra manera. Le quiere decir que está enamorado de ella. Dios, es una bandida usted, señora. Muy divertido. I'm ready. Ready, ready. I'm ready. Entonces, star. O sea, empezamos. Ya. Vamos, bueno, y a todos mis amigos de la sierra, Iman Nayan, de verdad, vamos a ver el casting de los emprendedores. Ay, no saben, antes de empezar con la entrevista, quiero que vayan viendo cómo va este tema, porque ya, ya se va a decidir quiénes son los ocho participantes y empezamos con nuestro reality de emprendedores en Hola Perú. Adelante. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué esta idea de negocio? ¿Estás pensando tú en una distribuidora de tortas y postres? Mi pasión es esto, de hacer tortas. A mí personalmente me encantan lo que es postres. ¿Por qué tendrías tú que ser elegido nuestro emprendedor? Por el simple hecho de que tal vez yo me siento confiado en mí mismo. Me siento emprendedor, me siento negociante. Gino, has colocado en tu ficha de inscripción que necesitas ocho mil soles. ¿Cómo es que has calculado esos ocho mil soles? Bueno, en base a una estructura de costos. Agencia de eventos institucionales. Sí. ¿Por qué esta idea de negocio? Posicionar la marca de una empresa a través de diferentes eventos. Coqui, cuéntanos tu idea de negocio. Formalizarte y equipar tu taller de cuero y reciclaje. En Brasil pude ver este movimiento de reciclaje que es muy avanzado. Entonces lo que no sirve para otros se puede dar otro uso. Va a ser a usted que se llama María Luisa y me han dicho que tiene sonrisa de hierba, Luisa. Y a usted, señorita, Ada. Al revés. Ay, al revés, que tiene sonrisa de empanada. Cuando tú dices aprender cantando, aprender jugando, ¿qué tipo de aprendizaje es esto? Aprender múltiples temas educativos, pero hacerlo cantando, hacerlo jugando. Si tu cabello no te lavas por flojo, pronto, pronto tendrás un piojo. Mónica, la idea de negocio que tienes es poner un restaurante de desayunos, nutritivos y almuerzo vegetariano. ¿Por qué esta idea de negocio? Eso empezó por lo que ahorita hay mucha competencia en lo que es comida chatarra, veo que la gente se enferma demasiado. Y he optado por eso, ¿no? Porque ser un restaurante que sea saludable, sobre todo que nutre y que cure a la vez. ¿Por qué tendrías tú que ser elegida la emprendedora? Porque soy una persona que cuando tiene un sueño, persiste en mí. Soy una persona perseverante, soy una persona que tiene una convicción firme. Ok, ¿por qué tendrías tú que ser elegido nuestro emprendedor? Porque creo que tengo lo necesario para que pueda lograr el éxito en esto que quiero emprender. ¿Y algún obstáculo, ahora que lo mencionas, que hayas tenido que superar, por ejemplo? El factor económico. ¿Por qué tendrías que ser elegido el emprendedor? Para comenzar, yo tengo ganas de salir adelante y he decidido ser independiente. No voy a bajar la guardia, así no soy elegido. Soy una persona que lucha hasta conseguir su objetivo. Trabajo por otras empresas, he cumplido mis objetivos, ahora quiero hacerlo para mí. ¿Por qué sigue negocio de tejido y distribución de tejido? Estoy viendo que es un negocio últimamente muy rentable. Hay tendencias de verano, de viernes y se puede ir haciendo más cosas para poder seguir vendiendo. Erick, tu ficha de inscripción has colocado que necesitas como capital para iniciar 10.000 soles. ¿Cómo has definido que son los 10.000 soles? No cuento con local, necesito para la materia prima, entonces creo que los 10.000 soles serían un bastante apoyo para eso. Pero yo sé que de repente esos 10.000 soles me van a apoyar, me van a servir de mucho. Erick, tu idea de negocio, productos Omni Life, multinivel, significa que tú vas a distribuir yo una marca, quieres hacer una marca alternativa, no tengo clara la idea. Y lo que yo quiero es hacerme un distribuidor primero bronce y de ahí aquí voy a hacer diamante. ¿Por qué tendrías que ser tú elegida nuestra emprendedora? Yo estoy segura, 100% segura que cualquier cosa que haga ahora, que sea bocado de los dulces, me sale bien. O sea, me gusta buscar excelencia, soy pujante, soy proactiva, soy decidida. Adelaida, ¿por qué la idea de negocio de un taller de confecciones de ropa para niños, disfraces originales y de calidad? ¿Qué de diferente va a tener lo que ya existe en el mercado? Ah, ya, que no van a ser estándar porque ahora los niños de ahora son mucho más exigentes. ¿Por qué tendrías tú que ser elegido nuestro emprendedor? Bueno, porque pienso que es una idea innovadora. Soy una persona con ideas nuevas. Pienso que este es el inicio de toda una línea de productos muy interesantes. ¿Por qué tendrías tú que ser elegida nuestra emprendedora? Porque quiero innovar algo en mi distrito. Todos tienen que, las señoras que vienen a pedirme en mi cocinario, se van a Villa El Sabador a comprar chuletas, pedidos especiales, todo. Tienen miedo a invertir, tienen miedo a innovar. Yo quiero innovar eso para que todo, así, todo, también, compañeros me sigan. Tu idea de negocio, producción de souvenirs con inspiración étnico peruano. ¿Cómo surge este idea de negocio? ¿Por qué quieres dedicarte a esta idea de negocio? Es muy atractivo para los extranjeros y los nacionales. Son productos que yo, año a año, comienzo a innovarlos. ¡Qué emoción! De verdad, muchísima suerte. Y vamos a conocer prontito a los ocho seleccionados. Y empezaremos este reality que no solamente va a ser bueno para ellos, sino para nosotros, para todos los que estamos viendo el programa. Porque vamos a aprender técnicas, vamos a saber cómo manejar nuestras emociones, que es muy importante un negocio. Bueno, ahora sí, vamos a manejar nuestras emociones a la hora de pagar las deudas. Porque ya se viene, bueno, ya estamos prácticamente en fiestas patrias y lo que hay que hacer es paga tus deudas y ahorrate los intereses. Todo el mundo en fiestas dice, no, voy a gastar, voy a aprovechar mi tarjeta. Pero Evelyn Chumacero nos recomienda algo distinto y tenemos que escucharle. Ella es funcionaria de la protección al consumidor.